23 semanas de embarazo Estamos dentro del sexto mes Empezamos el sexto mes Con la semana 23 Lo que quiere decir Que ya hemos cumplido los 5 meses Habéis notado que en estas semanas El bebé ha crecido Va a empezar a acumular gramos y gramos Tanto que al final del mes Podrá duplicar su tamaño La fruta con la que lo podríamos comparar Podría ser quizás un mango Y es que pesa más de medio kilo seguramente O alrededor de este Y puede llegar a medir aproximadamente Entre 25 y 28 centímetros Creo que esta vez Si tengo que decir que he engordado un poquito Porque no paro de comer Pero sigo sin pesarme Y creo que más o menos Estaré rondando los 57 kilos Y algo 90 centímetros de barriguita A veces las medidas pueden variar De semana a semana Porque depende también Del día que haga Del calor De la hinchazón Que tengamos en el cuerpo La retención de líquidos Entonces hay momentos En los que puede estar más gordita La barriguita Y menos Sobre todo Tendemos a estar más hinchadas Por la noche Que cuando nos levantamos ¿Vas a ser una hermanita mayor? Sí Sí Se mueve, ¿verdad? Hola a todas y a todos Bienvenidos a la semana 23 Ya habéis visto que falta una semana por ahí Y en esta estamos al límite Porque hoy es el día 168 Del embarazo Lo que significa Es que es el último día De la semana 23 Estoy de 23 más 6 Mañana empezamos la semana 24 Y es que no he tenido tiempo Para sentarme aquí A hablar con vosotras Ni para llevaros tampoco por ahí Porque ha sido un caos De viajes y de trabajo No he tenido muchísimas novedades Aparte de que Creo que crece, crece y crece A cada instante O yo por lo menos lo noto así Y encima se mueve mucho Aquí está Ela Ya la veis que está pintando Y antes de entrar Al tema del embarazo Quería enseñaros una cosa Que me han enviado Y que la verdad es que Me ha dejado bastante sorprendida No sé qué pensar No sé si alguna lo habéis probado Me lo han enviado antes de lo previsto Porque es para Lía Pero todavía no ha nacido Entonces no lo he podido probar Y me gustaría saber Qué pensáis vosotras Y si creéis que esto funciona Os lo voy a enseñar Es un tema que también Muchas mamás primerizas Sobre todo me preguntáis Los cólicos del bebé ¿Cómo soluciono los cólicos? Hay un montón de tips A unas nos funcionan más A otras nos funcionan menos Y aquí tengo como un extra Una ayuda A ese tema Que jamás había escuchado Jamás Los trucos que normalmente se usan Y que son más eficaces Suelen ser El masaje al bebé El pasearlo después de comer El siempre procurar Que expulse todos los gases Tras cada toma Posición erguida Para facilitárselo Bueno Hay un millón de trucos Entonces en este tema Apareció este pijama anticólico ¿Un pijama anticólico? ¿De verdad? ¿Cómo puede ser esto? Yo necesitaba verlo Necesitaba probarlo Creía que era un pijama normal Que simplemente prometía No sé Estabilizar alguna postura Al bebé No sé Hasta que me ha informado Un poquito más Dice que está recomendado Por la Asociación Europea De Osteopatía Y que es un alivio natural Para el bebé lactante Surgió la idea Por un niño llamado Eneco Sufrió muchísimo De este problema Y fueron sus padres Los que encontraron En la termoterapia Una solución Una solución Que les llevó a ingeniárselas Hasta llegar A fabricar ellos mismos Este producto Es de aquí de España Pero creo que se vende A nivel mundial Porque lo venden Por Amazon Ya sabéis que los links Los dejo abajo Y es terapia natural Entonces por eso A mí me interesó Porque dije Bueno No tiene nada de malo O sea No va a hacer nada Al bebé No es como tomar una medicación Es simplemente Una ayuda extra Y tengo ganas De saber cómo funciona Los tejidos y todo Son ecológicos Y eso me gusta muchísimo Ya lo sabéis Y vamos a pasar a abrirlo Lo vamos a abrir Todos juntos aquí El primero El pijama Que es donde se supone Que surge la magia Yo lo he cogido Para el día En talla pequeñita Pero también hay tallas Más grandes Alrededor hasta del año Lo que pasa Que este problema Suele afectar muchísimo Más a recién nacidos Entonces he cogido este Oh Mirad El pijamita Es muy bonito Es color natural Porque es algodón Y no lleva nada No lleva ni colores Nada Es 100% algodón orgánico Y creo que es esta La bolsita A la que se refieren Se abre así Y queda en la parte Delantera del bebé ¿Veis? Lo he elegido sin pies Para que Si nace grande O pequeña De igual Le dure más tiempo El tacto es muy bueno La calidad se le ve Perfecta O sea Se ve muy muy buena calidad Y ahora vamos A lo importante La primera Que nos enseña Es la bolsita De lavanda Mmm Huele genial Mira Ela Cómo huele ¿Te gusta? ¿Sí? Se coloca Esta bolsita Acompañada De un vaso de agua En el microondas Para que se caliente La semilla Y hay que vigilarlo Muy bien Porque no se puede Sobrecalentar Porque se puede estropear Entonces hay que Bajarle la potencia Un poquito Como nos indican En las instrucciones Obviamente siempre Hay que comprobar Antes de ponérselo Al bebé La temperatura Y esta bolsita Se introduce Directamente Aquí Así Y el calorcito Se iría repartiendo Por toda esta zona Y lo mismo Es la bolsa de gel Que es esta Que veis Que está acompañada Por esta bolsita Para que lo podamos Meter aquí Y el tacto Sea todavía mejor Esta debe ser La misma función En sí Solo que Este no huele Y yo creo que Dura más el calor La verdad es que Una de las cosas Que me ha gustado De esta idea Y por la que Me ha encantado Que me lo enviaran Es que las instrucciones Son geniales Además te vienen Posturas complementarias Para ayudar en este problema Te viene en su web Un montón de datos De ayuda Incluso enseñan también Terapias complementarias Porque sinceramente Hay muchas personas Que no confían En todo este tipo De tratamientos Yo soy muchas De las primeras Que no me fío De todos Los remedios Así caseros Pero cuando uno Tiene un problema Es que se agarra A cualquier cosa Y es que puede Funcionar de todo O sea A lo mejor A una persona No le funciona Este tratamiento Con calor Es que a lo mejor Hay alguna persona Que esto le haya resuelto La vida De hecho Nunca habrían sacado Este pijama Si ese bebé No hubiera mejorado Lo probaré Cuando nazca Lía Si es que tiene Algún problemita Algún día En la barriguita Y tal Os dejo el link Abajo en la cajita De información Y también me han dado Un 20% de descuento Para algunos modelos Como es este Mamá Mamá ¿Quieres comer? ¿Sí? Os está diciendo Que el otro día Vimos tambores ¿Y qué hacían? Pom 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 Como os decía Tenéis un 20% de descuento Os dejo abajo también el código Ahora sí que entro un poco A contaros mi vida Como siempre En cuestión del embarazo Lía se mueve Tanto, tanto, tanto Que ya lo habréis visto En pantalla Porque creo que he conseguido Grabarla ya un par de veces Y creo que no duerme nunca O sea Ella también era igual Pero es que esta vez Yo lo noto tanto Me noto muy gorda Bueno Tengo que decir Que en estas semanas Ha sido un caos Porque ha habido viajes Viajes que al final Se han cancelado He tenido Un millón de cosas Y he descubierto Que el embarazo Ya me está haciendo Tener que poner Ciertos límites No es que los quiera poner yo Es que los pone mi cuerpo Entonces Esto me desespera un poco Hemos hecho de todo He salido He comido de todo Por cierto Yo creo que he engordado He tenido que engordar Porque es que como un montón A diferencia de lo poquito Que he estado comiendo hasta ahora No como tanto Como en el embarazo De Ella Creo Y lo más destacable Quizás Lo que me he sentido Es que con estos cambios De tiempo Porque hemos pasado De 30 grados A 16 Pero de un día A otro Es que me he visto Muy revuelta Muy cansada Es como que he dado Mucho de sí He estado haciendo Muchísimas cosas Hasta que ha llegado Un punto En el que ha dicho Mi cuerpo No Tienes que descansar Tienes que dormir Muy tajante O sea Me dormía pronto Cosa que sabéis Que me cuesta Pues me he estado durmiendo Con Ella Y despertándome Después de Ella Porque Oscar Ha llevado a Ella Todos los días A la guardia No podía O sea No podía He llegado a dormir Un montón de horas Obviamente Con los despertares Nocturnos Para ir a hacer pis Y todas estas cosas Pero durmiendo bien Y me sentía Tan cansada Tan pesada Entonces yo creo Que ha sido por eso Por cometer algunos excesos No os he grabado muchísimo Tampoco os he estado actualizando Demasiado por Instagram Porque mi móvil Se cayó al agua Mi móvil se ha caído En todas partes Ya No sé Se me cae de las manos Todo Otra cosa Pero es que esta vez No tuve yo la culpa O sea Fue como el destino Mi móvil ya funcionaba mal De hecho Sigue funcionando Después de lo que le ha pasado Y es que Se cayó Por el baño Rebotó En todo lo posible Hasta caer al váter Se cayó dentro del agua Y no funciona mi tarjeta Así que he tenido que cambiar De móvil Por suerte Que tenía otro guardado Otro sentimiento Que he tenido un poco En estas semanas Es que he desconectado Y lo necesitaba De hecho Creo que Lo necesito aún más Y he estado tan tranquila Sin móvil He estado O sea No he tenido esa ansiedad Que muchas personas tienen Al no tener teléfono Al sentirse desconectadas Para nada De hecho Ya he estado unos días Que no tenía cobertura No tenía internet Por el viaje De maravilla Soy una persona muy tranquila Entonces Cuando llegan meses fuertes Meses en los que Son continuas Llamadas de trabajo Muchas os preguntáis Pero una de las cosas Que hago Es que organizo excursiones Salidas culturales Entonces claro La gente Pues me llama al móvil Para pedir información Para apuntarse Para quitarse Para preguntar detalles Entonces continuamente Recibo llamadas Y también yo las tengo que hacer Para organizarlos Y para ir cambiando fechas Cambiando cosas Entonces es como que Continuamente Estoy rodeada de gente Youtube Instagram Mi familia Mis amigos Pues hay un montón de cosas A mi alrededor Que a veces uno necesita Como Descolectar Y aislarse Muchas personas No lo necesitan Pues Genial Pero yo sí Soy de los dos extremos Me encanta Estar rodeada de gente Me encanta La aglomeración El meterme En el centro de Madrid Disfrutar De un centro comercial Abarrotado Las discotecas En las que no te puedes mover Sí Me gusta todo eso Pero a la vez Me gusta estar Sola Sola en mi habitación Sola Concentrada Aislada O sea Aislada Sin móvil Sin internet Sin nada Así soy yo Por otra parte Del embarazo Es que He estado un poco dolorida Porque yo creo que Es que ha crecido Como dos veces De golpe Y ha habido noches Que estaba muy hinchada Las piernas hinchadas Tobillos sobre todo La barriguita Me he notado La cara más hinchada Pero es que era Hinchazón No De engordar Entonces He estado como Un poco revuelta Y eso me ha llevado Hasta tener dolor Como en la parte De los riñones Un malestar Unas cosas Que a mí Esto no me había pasado Tanto antes Pero Que se han calmado Y yo creo que es todo Lo que os hablaba Los excesos Un poco El que No controlo Me siento muy bien Y de repente No No tengo en mi cabeza Oye que estoy embarazada Que hay cosas Que no se pueden Seguir haciendo Bueno Puedes llevar una vida Normal eh Pero Que No puedes estar Bueno No es que no pueda Seguir haciéndolas Si las puedes hacer Pero puede que tenga Sus consecuencias Estar mucho tiempo De pie Puede que se cargue Más la espalda O sea Tenemos un peso extra Que a mí se me olvida Entramos ya En la semana 24 Mañana Y que el miércoles Tengo ecografía Lo estoy deseando Estoy deseando Verle la cara A ver si se deja Enela me fue muy difícil Verle la cara Porque siempre se tapaba Pero a ver si Lía Pese a ser tan revoltosa Se deja ver El día de la ecografía Voy a intentar que haya vlog Esta semana Va a haber algún vlog Seguro Porque No quiero que todos Los vídeos sean iguales En cuestión de miedos Por cierto He bajado un poco La guardia Porque Han estado pasando Cosas en la familia Que me tienen distraída Que me tienen más pensando En otras cosas ¿A guardar? Muy bien Lo ha guardado todo En su caja Después de jugar Hoy está Hoy tiene el día bueno También he estado Un poquito más desconectada Porque ha habido Muchas cosas En el tema familiar Y yo soy de las que valoro Un montón Eso O sea La familia El estar todos juntos Entonces He preferido pasar Un tiempo de calidad No he grabado En ningún viaje Y nada más Nos vamos a ver muy muy pronto En el siguiente vlog Que también os enseñaré La barriguita Y os contaré Con medidas exactas Y con mi peso exacto Porque me va a pesar La ginecóloga Entonces os voy a contar Que es lo que está pasando Ahí de forma real Y si puedo Os hago un vlog Aquí tenemos a esta princesa Que está muy grande Ah Muchas me preguntáis ¿Qué está pasando con Ela? ¿Y dónde duerme? ¿Y cómo duerme? Sigue durmiendo con nosotros Todavía no hemos iniciado Ese proceso Y no sé cómo lo haremos Porque No me siento segura No me siento segura De que duerma aquí No sé cómo lo haré Va a ser culpa mía Y lo sé Pero No tengo la fuerza de voluntad Y es que Oscar La tiene menos Esta noche Ha dormido en su cuna Por voluntad propia Decidió Subirse en su cuna Y dormirse directamente Ya la ha hecho varias veces Entonces Voy a ir a escuchándola a ella Y no sé cuándo probar El que duerma aquí No lo sé No lo sé Creo que tengo que hacerlo Pero es que estoy muy dividida Y Algo que siempre os digo Y que cumplo a rajatabla Es que me dejo Llevar por mi instinto Siempre digo que la vida Es muy complicada Como para complicarla En el hogar Donde te tienes que sentir Cómoda Y sentirte bien Entonces No quiero tomar tampoco Una decisión Que no me haga sentir bien Y que a ella tampoco Así que ya os contaré Os lo prometo Que algo voy a hacer Pero no sé cómo Y mi intención Sí que es pasarla a la cama En el momento en el que pueda Pero es que No veo que esté preparada Ahora mismo está Muy 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 unida Creo que nota mucho Lo del embarazo Me reclama más atención Incluso que cuando era un bebé Está todo el día Con una mamitis Alucinante Y Yo creo que es normal Entonces Es que no me molesta En absoluto No sé cómo resolver El otro problema No sé si acabaremos Durmiendo Todos juntos En la habitación Y es que no me importa Porque nos las vamos a apañar No queda otra Así que Ya os diré Ya lo vamos a ir viendo Juntos Y ahora sí que nos despedimos Un besazo gigante Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!